Hola que tal amigos, muy muy buenos días, pues ya estamos hoy enero 27, 27 de enero, ya poquitos días de terminar el año a terminar el año, hoy nada más, de terminar este mes y estamos a 7 grados centígrados con el cielo pues despejado como ustedes podrán ver en la siguiente toma, el cielo está despejado y pues bueno, la máxima como hoy es 25 grados la mínima es de 5 grados centígrados y estará pues despejado todo el día, así que pues si tiene mucho frío, si salga hoy con la chamarrota, pero al ratito le va a dar calor, eso se lo he puesto, así están los días últimamente generalmente en Apacio mucho frío en la mañana, estamos a 7 grados, está fresco, pero al ratito ya por ahí de la 1 a 12 de la tarde esto se empieza a poner pues muy caliente, entonces luego la chamarra ya la andamos botando, ya no sabemos ni dónde dejarla luego así es como se nos van perdiendo estas chamarritas, muy buenos días tengan todos y pues bueno, vamos a darle, faltan 339 días para que termine este 2020, 339 días para que termine este 2020 y hoy se festeja San Enrique de Oso, San Julián, San Adito y también Santa Ángela de Mercy estos son los santos para el día de hoy y pues bueno, vamos a ir platicando un poquito de cómo está la situación en Apacio El Grande qué hay, qué es lo que está pasando y pues me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana en camino ya al gimnasio, vamos allá al Fortichín, que aunque no nos dé ni un vasito de agua el desgraciadísimo de Julio y iba a decirle una grosería a la Cherry, pero no se lo merece, la verdad es muy buena persona ahí vamos al Fortichín, patrocinador, no grato de este, así las cosas, lo tenemos que mencionar porque vamos para allá y pues bueno, empezamos con la nota macabrona, las notas que a usted le gusta, esa nota fea, esa nota roja de lo que sucede en Apacio El Grande que ya no queremos tocar, pero sin embargo es nuestra responsabilidad pues el día de ayer nos reportan por ahí de pasadito a la medianoche, doce y media más o menos nos reportan una balacera en la villita, podemos pasar por allá, no vamos a grabar, pero tenemos que pasar por ahí nos reportan una balacera muy fuerte, al parecer hay dos decesos, al parecer insisto, esta fuente todavía no está firmemente corroborada pero al parecer hubo dos decesos en esta fuerte balacera que hubo anoche en la villa, esta madrugada en la villa y pues bueno, también por ahí en la colonia hubo un carro incendiado días anteriores y oigan, no manchen, de verdad, ya en serio, en serio, autoridades municipales y eclesiásticas no sean así, prohíban los cohetes, ayer en verdad soltaron unos cuetononones allá por Villas del Sur no sé si haya sido en Cristo Rey, pero la verdad que tenemos ahí un chat de algunos vecinos y pues ya estamos bien espantados, la verdad, ya no sabíamos ni qué, ya la verdad es que nos quedamos encerrados a muy temprana hora, la verdad es que no se vale, ya por favor, autoridades municipales y eclesiásticas hagan algo con este tema de los cohetes, yo sé que a los santitos les encantan los cohetes pero pues bueno, yo creo que ellos comprenden también que estar con ese temor diario pues está de los ciudadanos, los que estamos viviendo, aquí en la Paseo Grande, los que estamos viviendo este tipo de situación, pues si nos, si, se siente feito, ¿no? ¿ustedes qué opinan? bueno, también en, por allá en Rancho Nuevo, el día de antier, una balacera, una talachera y está, están difíciles las cosas mire, ese mismo día de la talachera, en Celaya, fue muy sonado el tema de unos tacos, unos tacos fueron y arremetieron, pues contaron que estaban ahí se llevaron una señora, una señora embarazada y pues la verdad está feo eso, ¿no? ese es a lo que no, lo que tenía miedo que llegáramos y ya llegamos, ¿no? a que se maten inocentes solamente por no estar en el lugar adecuado a eso hemos llegado ya también, en días pasados, allá en Caleras matan al señor de Bimbo de Marinela de estas cositas, de este pan matan al señor de los aguacates y pues bueno, se le dio también un trabajo que iba a Procter entonces es lo que ya no, yo lo que yo tenía miedo de llegar y ya llegamos así son las cosas, amigos, por acá no solamente en la persona, sino en la región no sean malitos antes de que se nos vayan estos 212 ya le doy un like a la publicación, por favor que es lo que nos motiva a seguir adelante y aprovecho para darle un abrazo muy fuerte a nuestros patrocinadores Clínica Dental Tiron Unilab Carni Super Verifici centro a Eje 01 y a Eje 02 por ahí también hay joyería Eli obviamente asadero y empacadora grande qué buena carne se tome ahí uff, uff, uff el jueves toca es una amenaza para nuestros compañeros del grande porque luego nos ponemos bien impertinentes entonces pues ahí nos aguanta muy bien toda la chinta la niña de las trenzas todo el mundo nos aguanta muy bien ahí nuestro amigo Jai se me acabó un poquito la voz le he hecho un chisguete de agua y pues bueno o sea, Natura del Rosario y todos nuestros patrocinadores que hacen posible que tengamos este y todos los demás programas muy buenos días a todos ahorita los saludo y qué más les puedo decir pues el deporte lo único que me interesa es que perdió mi Monterrey 1-0 allá con los Pumas pero bueno también a veces uno de ganar se cansa, ¿no? le ganamos al Celaya le ganamos al América a la final por supuesto, ¿eh? uff luego le ganamos al Celaya aquí en casa que no pude verlos porque ay Dios mío no sé qué comí en la mañana bueno, sí sé pero no les voy a decir porque voy a quemar el lugar donde comí y pues me puse muy malito de la panza y ya no puede ir a ver, es que pase esta señorita rápida y fluyosa vaya a llegar tarde a su trabajo y como quiera yo no tengo como mucha prisa de llegar sin meses más ni muchas ganas tengo voy a darles un saludo a la gente que nos está escribiendo en este momento GR Fishing saludos desde Grand Prix Grand Rapids Michigan News de Estados Unidos Bere Mejía saludos mi querido amigo Sergio que tengas un bonito día mi querida Bere Mejía dile por favor a Adi que estoy transmitiendo porque luego dice que no le llegan las notificaciones y que la tengo bloqueada y ya no me quiere Bere ¿eh? dile que ya me quiera por favor a mi querida Denise Isabel Rangel buenos días Dios te bendiga también a ustedes Silvia Contreras muy buenos días señora ¿cómo está? Estela Laguna muy buenos días y Maricruz hola buenos días no es de los gimnasios Maricruz Isodoro Arriola muy buenos días Yola Ruiz hola muy buen día buenos días Bompi buenos días para ti Dani Par y hola Verónica González que tengas un buen día muchísimas gracias y pues bueno vamos allá al camino les platico de un proyecto que tengo por ahí próximo a abrir es un dispensario médico es un dispensario médico donde si tú tienes en lo que llegamos a la villa no se me desesperen que no trago helicóptero el día de hoy es un dispensario médico ok si tú tienes medicina en tu casa que ya no te sirva tú no la donas a nosotros tú vamos a tener un local con anaqueles y donde y si tú la necesitas y tú necesitas un medicamento vas con tu receta médica y nosotros te lo damos vamos a tener la medicina vamos a tener silla de ruedas que ya tenemos ahí algunas que vamos a ir a recoger en próximos días allá a Texas tenemos 10 sillas de ruedas cuando están donadas por ahí la familia de los huelemoles los huelemoles USA la familia Arias que más tenemos que más tenemos pues las andaderas y por ahí también cuando soliciten una cama tenemos una eso no la tendremos ahí pero ya tenemos por ahí nuestra amiga Pati Luque que nos la ha prestado tratamos de agradecer a esta chica Alejandra que tiene cáncer pero pues bueno ya se nos habían adelantado y pues bueno agradecemos a toda la gente que haya este dispensario médico estará por ahí para servirle a todos ustedes lo voy a hacer ahí enfrente de las oficinas de Vivendi donde tenía al principio el local un localito chiquito vamos a empezar vamos a ver cómo nos va con esto con qué afán con el afán de ayudar a la gente también algunos doctores nos están ayudando con un medicamento algún medicamento que tus señores tienen ahí y solamente se dará esta medicina a las personas que lleven su receta médica amigos ¿sale? pues bueno ya les decía ahí el comercial de este pediquito que tenemos para este febrero casualmente ah miren tengo una gran noticia muy gran noticia justamente antes de llegar se va a abrir este Caices a ver si lo podemos ver no sé exactamente cuál sea si la derecha o la izquierda pero este Caices es un centro como de de alta especialidad y es aquí miren hoy abre este Caices donde va a haber consultas va a haber doctores miren Caices Apaseo el Grande va a haber doctores va a haber este ay carajo 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 me prende muy feo va a haber pues también salud dental hay algunos dentistas aquí miren nada más esto Caices es una inversión de gobierno del estado que se ha hecho aquí en Apaseo el Grande esto gestionado desde la administración de Gonzalo González Centeno y hoy se ha hecho realidad un centro Caices que está muy padre ya está a partir de hoy laborando no sabemos si va a haber alguna inauguración o nos han invitado no nos han mandado ninguna información de allá de 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 gobierno del estado no sabemos si hay una inauguración en sí pero este es el Caices está ubicado aquí por la calle del Charro por acá por la casa de mi amigo el Benjas no saludos hasta Houston mi Juan Guerrero y saludos también para mi querido Gil y la vamos a dar una vuelta digo tenemos que ir ahí por el paso pero ya no estamos grabando nota roja hermanos ni estamos avisando porque está peligroso el tema luego no les vaya a aparecer algo y vayan así jujuy para qué quieren no hay una disculpa pueden seguir otras páginas yo no me meto porque yo no no simplemente no tengo esa sangre para este para poder no no tengo esa sangre para andar ya en la nota roja recuerdan con la trancia ni siquiera dormía hermanos ni siquiera dormía hola Beatriz Montero muy buenos días guané 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 saludos desde Texas desde cuero Texas muy buenos días guané guané y por acá pero pues miren no se ve nada otra vez ya la gente estamos muy espantados ya no se ve corta mucho pues dijeron que aquí la villita con balaceras que al parecer había dos decesos y fue mucha gente la que nos informó de esta balacera ahí de la una ya limpiaron rápido no sabemos no sé dónde fue pero bueno la villita ahorita está libre está tranquila el camino parece que no hubo nada amigos o que ya limpiaron más bien porque de que hubo hubo porque hubo varios reportes de gente muy conocida mía que les tengo la confianza obviamente no porque sean conocidos como los míos sino que los conozco desde hace mucho tiempo no sé qué dije creo que dije todo mal pero bueno ustedes me entienden ¿no? ya está funcionando el centro de salud así es el CAICE ya está funcionando a partir del día de hoy una inversión de gobierno del estado y una gestión que se hizo en la administración de Gonzalo González Centeno para que no bueno ya también no va a tocar el centro y pues bueno miren la calle principal de la villita la principal se ve muy tranquila ¿eh? hola buenos días manda saludos para Cuero Texas y para familias salinas de la Loma Bonita saludos para todos ellos de aquí vamos subiendo hola villita híjole creo que a mi carrito le pesa más que a mí cuando me vengo a medio correr caminar sale son 7.32 de la mañana a punto de terminar así las cosas así las cosas muy rápido pero sí quería eh dar una vuelta por aquí por la villita donde al parecer ayer hubo balacera y hubo dos eh dos decesos creo que está allá más arriba insisto de verdad autoridades municipales y autoridades eclesiásticas prohiban los cuentos no sean así de gachos ¿no? y acá está la espadre no sean así de gachos porque si uno ya está espantado luego con estas cosas pues no están mal ¿no? algo hay que hacer ahí por el bien de los ciudadanos no pensé que eran policías pero ¿qué creen que no? no no son policías son muchachitos que van a la escuela pues miren la calle principal de la villita está tranquila no sabrán si habrá sido por algún otro lado pues no me voy a meter tampoco a investigar sale no si es mi paso adelante pero no no hay nada muchachos gracias por compartir gracias a ti Manuel Salinas ya te mandé saludos miren aquí están ya listos para irse a la escuela niños y niñas adolescentes y adolescentas ¿eh? y pues bueno si hubo fuertes escucharon fuertes ráfagas pues mandaron hasta un video pero en la calle principal no quizás se habrá en alguna callecilla alterna pero bueno muchachos esto es lo que pasa en la Paseo Grande muchas gracias a toda la gente que nos está contactando por favor denle un like un like 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 very good very good very good a esta esta transmisión si ustedes les gusta que se llegamos transmitiendo ahí les vamos según se vayan llenando de likes mira cuando bajen de 200 likes si llegamos a 200 likes transmitimos el viernes ok pero si no pues lo transmitimos les parece bueno el trato porque también todos los días están hablando con medolito aquí solo y luego no invitan ni un cafecito si está como si les parece bien el trato denle un like transmitimos el miércoles el pequeño resumen de la como están pasando las cosas aquí del pueblo y hay que meterle la velocidad y transmitimos el miércoles si mejor llega más de 200 transmitimos el día no se puede decir vale gracias muchachos y de verdad muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros aquí en esta transmisión siguiendo unos y la gente que sigue todas las demás transmisiones recuerden hoy está por cierto hoy me va a entrevistar Eder ahí en su programa a las 7 de la noche y a las 6 está el buen memo pues a ver que tal me va porque no me quiso pasar las preguntas con anticipación así que a ver como me va con el Eder en un formato el cual me da un gusto y de verdad me llena de placer ser el primero entrevistado ahí mismo en mi mismo canal ahora me van a entrevistar a mi nunca ha pasado eso pero pues bueno la agradezco a buen Eder buenos días y saludos a todos Dios los bendiga y Dios los mire gracias pues aquí también por la parte de la calzada no hay nada ¿eh? quién sabe dónde habrán sido estos balazos pero sí nos reportaron y nos reportan por ahí fuentes extraoficiales que hubo dos 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 veces esos dos dos que se adelantaron en el camino y así pasan las cosas así las cosas muchachos también ayer nos decían un chismarrajo de que algo había pasado justamente aquí donde voy pasando habían hecho un show pues no pero la verdad es que ya la información se va distorsionando y es también a lo que no queremos llegar te voy a decir porque le ponía al momento así para tener esa sección de al momento se publicaba a ustedes con intención de que pues anduvieran cumplido en la zona donde había algún desmadre ¿no? pero pero eh y si en una de esas payamos y si en una de esas no les gusta no 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 el coco no el coco no no muchachos no señorita Lara Goretti Lara buenos días saludos para todos nos dijeron saludos desde Mezquí también para Catalina Domínguez saludos Catalina Catalina Cris y pues bueno muchachos a darle con todo el ánimo con toda la actitud este este lunesito 27 después de 7 grados que me hagan un excelente día vamos a darle en el estilo con Frank Sinatra no traigo otro disco en el coche y todavía es de disco eh para que ni me lo vayan a que ya roba todavía trae disco ni siquiera te ayudo ese ve no eh trae un disco nada más de Frank Sinatra buenos días que estén muy bien eh muy muy bien no traigo no traigo no traigo Y ya está con un bailecito Hay que ser felices, amigos, aunque sea por joder del frente, eh Uff Un poquito, mucha felicidad Pero bueno, hay que ser felices, ya es lo que te dé gana Si te sientes ridículo bailando Francinatra Que te valga un pedazo, ¿no? Que te valga un pedacito de queso Antonio Rojas Galván, mi dueño Si me vas apareciendo, dueño A mí dime campeón porno, ¿eh? Porque ¿quién es el campeón? Mientras tanto impulsa tú Creo que ya puede ganar la turca roja ¡Ay!